No te esquinas, adiós, ojalá, ojalá, que volvamos a ver, hombre. El verano acabó, el otoño duro lo que tarda en llegar el invierno. Ya tu pueblo enlazar, otra vez, el verano siguiente. Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra. Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente. Sé que no, lo soñé, protestaba mientras me esposaba en los municipales. En mi declaración alegué que llevaba tres copas. Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez y quitaba la ropa. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos a la noche encerno se encontró la luz. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos y las tres. Y desnudos a la noche encerno se encontró la luz. Y desnudos a la noche encerno se encuentran por las alturas que se encuentran por las alturas que se encuentran en losacaksas. Gracias. Gracias. ¡Gracias!